Con el fin de atender a la población adicta a diferentes sustancias psicoactivas, el Hospital San Juan de Dios abrió el Centro de Salud Mental. Este centro de atención en salud mental es de carácter ambulatorio y tiene como fin la atención a personas adictas. Cuenta con la atención especializada de médico, psicólogo, enfermera, psiquiatra, toxicólogo, entre otras especialidades. Hemos encontrado que hay una gran problemática con el consumo de sustancias psicoactivas que está afectando a toda la población en general y queremos abrir un programa donde podamos hacer una prevención para ese consumo de sustancias y también para poderles dar un apoyo y un acompañamiento a todos estos pacientes. Pues en este momento que estamos arrancando la atención está focalizada a personas que tienen situación de adicción por consumo de sustancias, ¿cierto? Intoxicación por consumo. Ya más adelante estaríamos mirando la posibilidad de enfocar también la atención a otro tipo de adicciones y si nos va muy bien pues también pensaremos más adelante de pronto manejar otro tipo de situaciones de alteración en salud mental pero por ahora es situaciones de adicción al consumo de sustancias. Este espacio no es exclusivamente para aquellas personas que son completamente dependientes de algún tipo de sustancia. También para aquellas que lo hacen de manera esporádica pueden utilizar este nuevo servicio del hospital. Son personas que consumen sustancias psicoactivas, que tienen voluntad de cambiar y que tengan una red de apoyo que los acompañe en todo este proceso. Muy importante que las personas tengan EPS, vengan acá, pueden pedir la cita directamente o nos pueden contactar al número de teléfono. Se van a trabajar desde tres líneas, digamos que a modo de prevención, que es muy importante, a modo de atención también, una línea de atención para personas en las que se puede trabajar de manera ambulatoria, con ellas se puede trabajar porque están en un momento donde se puede hacer manejo el consumo y manejarlo desde acá, ambulatoriamente. Ya el hospital a través de la gerencia está trabajando pues con articulación o trabajando en articular más bien con las EPS y también con las entidades ya de alta complejidad que manejan situaciones que ya requieren internación. Bueno, es muy importante tener en cuenta varias cosas. Primero que este es un programa abierto a toda la comunidad, no solamente es estudiante, no solamente es población adolescente y joven, sino que es un programa abierto a la comunidad en general, es decir, toda persona que tenga situación de consumo de sustancias. Las personas interesadas en acceder a estos servicios o los familiares que deseen más información pueden acercarse al centro social en el segundo piso. Allí está ubicado el centro de atención en salud mental de Sonzón.